No sé si se habrá entendido algo de lo que he dicho ¿Ese soy yo? ¿Ese soy yo? ¿Ese soy yo? ¿Ese es el titán de voz? No es que hablas mucho, y vos me lo estáis viendo a mi madre desde que me parieron Pues claro, claro que hablo mucho, por supuesto Todas las personas me doy cuenta de que mucha gente miente Diciendo la verdad, voy a explicarlo La gente suele tener una visión de sí misma, o una visión de la situación O una visión de la jugada, donde creen que todo lo que están diciendo es cierto Pero solo dicen la parte de la verdad que les interesa Pero cuando uno no se conoce bien, tampoco puede conocer al otro La gente vive como con una máscara Como si coge la porquería y la mete debajo de una alfombra Que no se vea Soy un desastre, no valgo para nada, nadie me quiere La vida es una mierda, todo el mundo está en mi contra La gente va por mí, la gente me tiene envidia No hay nada peor que un ser humano perfecto Entonces una relación de pareja Una relación personal, familiar Las personas se conocen Y es importante que todo el mundo tenga defectos Porque todos los seres humanos están plagados de defectos Por eso ser chulo es ser tonto Porque implica no conocerse Vivimos en una sociedad como todos hay muy materialista Muy pragmática Lo único que busca es la funcionalidad Lo único que busca es que una persona sea útil Eso es lo más importante Las personas que más dinero ganan O que mejor les va económicamente o profesionalmente Son las más felices Son las más equilibradas La gente quiere vivir en un mundo Que sea una especie de parque temático Una especie de... Por aventura eterno Lo quiero todo ¿Cuál es el eslogan de Movistar? Movistar, erige todo Las personas tienen defectos Y eso es bueno Pero no quieren aceptar eso Por cierto, menuda mierda que acabo que dice tu hermano la boda, ¿eh? ¿Para qué estás haciendo el tema? ¿Qué hacemos con la parte del sufrimiento? Que en este mundo, ¿no? En esta especie de sociedad guay No nos la presentan Y sobre todo, lo más importante No nos enseñan a tolerar la frustración A nuestros hijos, desde luego, una manada de desgraciado Porque no están acostumbrados a que les digan ¿Quién te crees que eres y a dónde te crees que vas? Tontolada Porque acostumbramos a la gente A tener una serie de cosas muy difíciles De conseguir con muy poco esfuerzo Doctor, la vida es una mierda Digo, no, hombre, no Tu vida es una mierda Pero, ¿cómo es posible que nuestra sociedad Las sociedades modernas occidentales, ¿no? Europa Europa Occidental Norte de América Los países más industrializados de Asia Cuanto más pasta tienen Cuanto más dinero tienen Cuanto mejor les va Primero Están mucho peor de la cabeza Y yo, ¿qué coño me estás contando? A mí que no me moleste A mí que no me moleste A mí que no tiene que grancharme la cabeza A mí que no tiene que darle cuenta A nadie Yo creo que me da la gana Pero, ¿me entendéis por dónde voy? ¿Qué pasa? La gente vive sola La gente no quiere compartir con otro Porque compartir es sufrir Porque la relación con el otro Es cuando uno sufre Y cuando uno disfruta Porque uno no puede conocerse solo Por eso todas estas cosas de irse a un sitio Contemplar el cosmos Y contemplarse a sí mismo Está bien para reflexionar Pero no sirve para conocerse Para conocerse Necesitamos a los demás Y a veces lo pienso Fijaros, es súper curioso Cuando uno va a un hotel O a una empresa de cualquier tipo Hoy en día En un avión Están continuamente pasando a ustedes Luego lo habéis dicho, ¿no? De 0 a 10 ¿Cómo ha estado la comida? ¿Cómo ha sido la almohada? ¿Cómo ha sido el hotel? ¿Ha estado usted contento? ¿Qué tal el parking? ¿Han tratado bien? ¿Qué tal la enfermera? Lo que sea Venga, puntúe, 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 puntúe O sea, la empresa privada Está obsesionada Con conocer la opinión del cliente Si escucháramos Lo que la gente dice de nosotros Nos entra Hay una angustia Ha estado muy bien, ¿eh? Ha estado muy bien Me ha gustado mucho Pero claro Uno lo que no puede tener Es ese miedo a la verdad No puede tener ese miedo a la crítica Cuando uno se conoce bien Y dicen cosas De nosotros Que son ciertas No nos ofenden Ni nos humillan ¿Y qué hacemos muchas veces Del conflicto? Atacar Está puesto verde Pero no me va a poner verde Si es alcohólico Ataca O sea, me ataca Esto pasa en el matrimonio Le dice no sé cuánto Le digo 8 Le digo 5 Le digo 25 O sea, sabéis que el matrimonio Es muchísimo más destructivo Que las dos coreas O sea, empiezan a sacarse leña A ver quién cae O sea, es salvaje Es sin piedad Yo he visto cosas Que la gente empieza ahí A darse caña Y digo Pero vosotros disfrutáis con esto O sea, lo pasáis bien Manolo ¿Qué es más importante para ti? ¿La caza o tu mujer? Se queda así mirando al techo Dime una cosa Esa es la que tendrías que cambiar tú Yo Ah, o sea, yo Ah, yo Yo Ah, o sea, yo Usted no se ha enterado De cómo va esto bien Es como el niño ¿Qué dice el niño? He aprobado Me han suspendido El niño no dice Me han aprobado He suspendido No Dice lo contrario Lo bueno me lo merezco Lo malo me lo hace Por tanto Un síntoma de salud mental Es que conocer las cosas Dar nuestro brazo a torcer Escuchar lo que dice el otro Escuchar lo que dice el otro El que no sabe En qué tiene que mejorar No se conoce Porque todas las personas Estamos llenas de defectos Con 50 años voy a cambiar Con 40 años voy a cambiar Con 30 años voy a cambiar Digo, todavía viene uno de 5 años Y me dice Con 5 años voy a cambiar Digo otra vez No solo puedes cambiar Sino que hay gente Y esto está estudiando Los libros que se ven Gente que con la edad Empeora Y hay que tener en cuenta Que hay una serie De determinismos De biologicismos De connotaciones biológicas Por las cuales las personas Son de una determinada forma Hay gente que se casa con un soso Y luego quiere que no sea soso Oye, ya era soso de antes O es que era soso de ahora O esto cómo va Y hay inteligencias Inteligencias distintas Inteligencias múltiples Ahora, lo más importante En esta vida Es tener Mucha inteligencia lógico-matemática Idos a la puerta De la facultad De ciencias matemáticas Y mirad la gente Que entra por la puerta Inteligencia lingüística La capacidad Que yo tengo De hablar 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 Expresarme Decir lo que pienso Y lo que siento Esto mucha gente No lo tiene Los adolescentes Tienen 500 600 palabras Mola Mogollón Mazo Puñao Bocado Guay Me da guay Mola Mogollón Y ahora vienen dos inteligencias Que se pueden trabajar Inteligencia intrapersonal Inteligencia interpersonal Intrapersonal Lo que yo me digo En mi cabeza Todos los días Por la mañana Cuando me levanto Y enciendo el cerebro Yo pongo el cerebro En modo on Y entonces empiezo A decirme cosas No, no, no Tuve que hacer medicina 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 Una mierda Voy a ganar Medicina Inteligencia interpersonal La capacidad Que yo tengo De interaccionar Con la emoción ajena Pum 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 Le llamo Pum Pum Le mando un whatsapp Pum Pum Entonces Lo importante del cuento Es que es más importante En esta vida Tener cabeza Tener corazón O tener voluntad He dicho que La cabeza no quiere decir La inteligencia Cada uno tiene una inteligencia Y son múltiples Uno puede ser muy torpe Para los números Uno puede ser muy torpe Para hablar Pero puede ser muy bueno En la empatía O puede ser muy bueno Musicalmente O puede ser muy bueno En otra cosa Uno tiene que encontrar Ese don Me gusta No me gusta Me apetece No me apetece Me apetece Me gusta Me gusta Me gusta No me apetece Tengo ganas No tengo ganas Ahora tengo ganas No tengo ganas Tengo que estar motivado No estoy motivado Continua hipertrofia sentimental ¿Qué dice la gente Cuando está casada? Cuando está enamorada Es que ya no la quiero Y como no la quiero Pues ya no puedo seguir con ella El amor Es una distorsión De los sentidos Y gracias a Dios Dura poco Porque eso ni quien lo aguante Un día Me encontré con un amigo mío Que está enamorado Y dice ¿Por qué? Mi novia Mi novia está buenísima Mi novia es un partidazo Mi novia es un partidazo Que flipa Mi novia es un partidazo Digo ¿Para aquí? Sí, sí ¿Para aquí? Digo Verás cuando se le pasa Cuando amamos a alguien Cuando queremos a alguien Cuando le miramos con buenos ojos Solo vemos virtudes Cuando odiamos a alguien Cuando no soportamos a alguien Cuando nos queremos quitar a alguien de en medio Solo vemos defectos Las personas maduras Equilibradas Estables Inteligentes Tienen un dominio De la cabeza Frente al corazón ¿Y quién guía esa relación Entre la cabeza y el corazón? La voluntad La voluntad La voluntad La voluntad Si uno se levanta todos los días A las 7 de la mañana Cuando llevas un año levantándose A las 7 de la mañana Cuesta poco Es más No eres capaz de levantarte más tarde Porque si te abren los ojos Como un conejo Te despiertas Hay gente que es muy voluntariosa Hay gente que es más inteligente Hay gente que es muy sentimental ¿Qué le pasa al cuadriculado? Pues que intenta imponer Su criterio cuadriculado A los demás Iros a un viaje Con un cuadriculado Agotador Ha llevado el pasaporte Suena 4 de la mañana Le di el ticket Avisa como en internet Suena 7 de la mañana Suena 7 y cuarto Tenemos que coger el taxi Vamos a ir ahora mismo al metro Y entonces no nos van a vivir Porque hoy es martes Pero no piensa ¿Pero tú qué quieres? Como el conejo de Alice En el país de las maravillas Se van con mucha prisa ¿Pero a dónde va? ¿A dónde va con tanta prisa? Tuve gente con prisa Que va andando y dice ¿Pero este tío a dónde va? Por eso es tan importante El silencio La reflexión Momento para pararse a pensar Pararse a pensar Coger impulso Echar la vista atrás ¿Qué quiero? ¿Quién soy? ¿A dónde voy? ¿Qué hago con mi gente? Con los que me rodean ¿Cómo les ayudo? ¿Cómo me ayudan? ¿Cómo les hago ver las cosas? No sirve para nada La imposición Las personas Para cambiar Tienen que caer en la cuenta A veces con los hijos Lo que hacemos es Reflexionar en negativo Claro, claro Que te dan de lado En clase No te van a dar de lado Eres la más guapa Claro que te dan de lado Hombre No te van a dar de lado Claro Te tienen envidia Claro Que somos de buena familia Que son gente de baja ¿Sabes? No muy rico ¿Sabes? ¿Cómo te van a tratar? O sea Hay gente que fomenta Que su hijo sea un desgraciado Si no somos capaces De hacerle ver a la gente Que queremos sus defectos Hay una frase de la Biblia Que dice Dios Que depende a los que ama Si queremos de verdad a alguien También tenemos que apretarle las tuercas Porque también tenemos que querer Que sea mejor persona Nosotros estamos poco acostumbrados a sufrimiento Nuestros hijos Están poco acostumbrados a sufrimiento Y entonces a la primera de cambio A la primera espina Por pequeñita que sea Te hunde totalmente Porque es de verdad Que si fuéramos capaces De conocernos mejor De conocer nuestros defectos Saber cómo somos Tener ese equilibrio Entre la cabeza El corazón Y la voluntad Querer a la gente como es No querer cambiar al otro No aceptarlo como es Tener una mirada amable sobre otros Una mirada amorosa Donde veamos príncipes En vez de granas Pues estoy convencidísimo De que cambiaríamos el mundo ¡Gracias!